¿Quieres que te cuentes como es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están perdiendo hasta lo mío Dime que vamos a hacer Yo así te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo muy...